Déjame que te cuente el imenio, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente el imenio, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo fiel ayer, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, ay, déjame que te cuente el imenio, déjame que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada a tocas, mines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo al puente y engalana a la Alameda, que el río compasará. Y recuerda que amines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor, la flor de la canela. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. La flor de la canela, Wilen Currá. ¿Cómo estás, Wilen? También es talentosa. Un lindo tema. Yo aparte de este tema lo cantaba en el coro cuando estaba en la primaria. Ay, pobre, esto. A menudo pie la lleva. Por la vereda. Lo cantaba. Tenía una hermosa voz en esa época. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy contenta. ¿Vos tenés que viajar por el mundo con esa voz y representar el tango? Yendo, vamos. Agarro, viaja al toque. Con esa voz y el tango, que está tan presente en el mundo. Yo cuando viajo por el mundo, Argentina y tango, ¿viste? Sí, una voz con esta mujer tan hermosa. Está buenísimo para que la escuchen en Japón, en todos lados. En Alemania, que son tan fanáticos también del tango. Bueno, vos lo sabés también por el éxito que está teniendo también el álbum de Montanar. Bueno, Soledad, ¿cómo la ves? Acá, acá, acá. No sé, te buscan la otra puta. No, la veo espléndida, como siempre. Ella es súper histriónica. Creo que hoy te benefició el vestidito así apretado. Quédeme quietita. Para quedarte un poco más quieta. La taro, la taro, claro. Porque no sabes para dónde va a salir, pero eso me encanta. Siempre me descoloca. La canción es hermosa. También quiero decir que estamos honrando a una de las grandes compositoras de Latinoamérica. Una persona que ha escrito canciones maravillosas como esta, por ejemplo, ¿no? Pero, fina estampa, tantas otras. Y lo que hiciste esta noche fue maravilloso. Porque traer esa canción acá, quizás a vos no estés tan cercano. O sí, porque del tango, al vals y qué sé yo, no hay tantos pasos. Claro, yo al vals. Sí, cierto. Pero vos estás más siempre por el tango. Yo creo que tu apuesta de esta noche fue muy acertada y supongo que la gente la va a ver así. Así que te felicito. Muchas gracias, Sole. Un placer. Un placer para mí estar acá una vez más. Una noche más, no lo puedo creer. Totalmente. Te hiciste maravilloso, como siempre. Ha sido un gran disfrute toda esta experiencia. Y bueno, obviamente yo también quiero agradecer a toda la gente de vestuario, maquillaje, peinado, producción. No, no se pasan. Se van de tema realmente. Es muy lindo trabajar acá. Es muy lindo trabajar acá. Realmente, nos cuidan un montón. Así que se agradecen. Muy bien. Este aplauso para Willem Currá.